simplemente la verdad. Desde el fondo del mar, seguimos la transmisión. Sí, ahí estamos. Úrsula. No falta de respeto, por favor. Bueno, nos ponemos serios. Roxana Lassini, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo. Bien, cuidado, no te dejes tironear al fondo del mar. Parece que estuvieras en el fondo del mar, estás medio lejos, pero... ¿Cómo estás? Un poquito más fuerte, bien, 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 bien. Por suerte, bien. Bueno, gracias por atendernos. No, por nada. Bueno, ¿tenés alguna opinión respecto de estos personajes que nos han asignado a todos nosotros? No, el de Úrsula es el que más me gustó. Qué falta de respeto. Gracias, gracias. Es bella, es bella, es bella. O sea, todo es bello. Están todos muy bien caracterizados. Bueno, lo único que no conozco es este... A eso. No puedo emitir opinión. Eso, perdón. No puedo emitir opinión. Hola. Ahí no puedo decir nada. Bueno. Yo sí, la conocí una vez cuando fui a visitar el museo con Agustina Navarro como profesora. Ah, bueno. Claro. Lo que pasa que vos también recibiste dos estudiantes que, bueno, yo soy uno más entre el número. La verdad que sí, disculpame, pero bueno, está todo bien. Bueno. ¿Cómo estás, Roxana? Bien, muy bien, aquí en el museo. Bueno, tu profesión, una de las más afectadas por la pandemia y por la paralización de actividades y demás. Sí, bueno, fue la primera actividad que pasó a estar encerradita, como dicen todos, pero era una lógica porque era la gran cantidad por ahí de afluente que tienen las instituciones mundiales. Y entonces, bueno, sí nos quedamos todos guardaditos y viendo qué era lo que iba a suceder, pensando que no se iba a extender tanto, ¿no? Pero bueno, algunos se están abriendo y con estrictos protocolos porque, bueno, recibimos casi siempre gente que no es del lugar. Entonces hay que tener sus recaudos. Es un protocolo que ustedes en realidad debieron presentar. Mira, yo lo presenté, se lo presenté al Secretario de Cultura, obviamente que basándonos en las instituciones, bueno, el Ministerio de Cultura, con la reglamentación que estaba pasando. También los protocolos que presenta el ICOM, que es el ente que regula a nivel mundial todo lo que es museos. Y, bueno, pidiendo como siempre que empezamos a hacer todos a tejer redes entre colegas, y me pasó un colega, aparte archivo, porque yo también tengo, siempre recordando, porque yo tengo las dos cosas dentro de lo que es la institución, de punta indio, que, bueno, era lo más parecido que podíamos adaptar a nuestra institución, que es muy pequeña, pero bueno. O sea que vos hiciste como un sondeo de todas, de varias de las, de los protocolos que se hicieron en instituciones de este tipo y adaptaste a la pequeñez de lo que tenemos en la mano esta propuesta. Claro, este, lo que me pasaban desde, bueno, de la red de museos argentinos también, que hay colegas que están trabajando, todos nos teníamos que basar dentro de, para armar un protocolo, con lo que es el ICOM. Entonces, con esas reglamentaciones, estamos hablando que el ICOM maneja a grandes escalas, y estamos hablando del Museo del Louvre, del Prado, del Google, etc. O sea, tenemos que adaptarnos de acuerdo al personal con el que contamos cada uno, y también a las instituciones, que obviamente no tienen tan relevancia mundial. Así que todos tenemos que hacer lo mismo y adaptarlo a cada una de las instituciones. Bueno, ¿y qué es lo que podemos decir respecto de esta nueva normalidad? Es decir, estos protocolos, ¿por dónde andan caminando? Este protocolo, en el momento que, bueno, yo lo armé a fines de diciembre, obviamente que como todavía nosotros no estamos abiertos al público, si estamos dentro de la institución, pero no... No abierto al público. No abierto al público, hasta que obviamente no se acepte este protocolo, que quedó en la Secretaría de Cultura. Ahora, calculo que será lo que en toda la mayor parte de las instituciones, o negocios, o comercios, pasará por el Comité de Crisis, y ahí se tomará en cuenta este protocolo, distanciamiento, marcación, redes sociales que tenemos que... ¿Y qué podemos conocer justamente de ese protocolo? Bueno, mirá, lo que se marcó en general, porque nuestra institución es pequeña, por el espacio, espacialmente hablando, va a tener que tener un único recorrido, ¿sí? No va a poder... Una única dirección de recorrido, digamos. Una única dirección, únicamente pudiendo entrar cuatro personas con barbijo, mascarilla. Nosotros tenemos que proveer, como en todos lugares, alcohol y gel para entrar. Se va a tomar, no estaba, justo cuando lo armó, no estaba este nuevo régimen de que íbamos así a tomar los datos de cada persona que viniera, y obviamente un contacto. Bueno, y después la información que también tenemos que brindar nosotros como institución, que debemos cuidarnos, que no se pueden tocar las vitrinas, no se pueden tocar los objetos. En otro momento eso nosotros lo hacíamos y era como más familiar para que la gente... Más flexible, claro, con mucho cuidado, pero podían de pronto tener un acercamiento, ¿no es cierto? Claro, pero bueno, por el momento estamos esperando, porque también tenemos que esperar que estamos con unos pequeños inconvenientes edilicios, así que entre que se va viendo todas esas cosas, vamos a seguir cerrados, pero haciendo el trabajo desde adentro, que es el cuidado del patrimonio. Claro, vos estás en este momento abocada exclusivamente a lo que es el cuidado del patrimonio, lo cual es una tarea muy difícil de calificar, pero que es enorme. Sí, porque bueno, tenemos muchos objetos y todos los días hay que hacer la limpieza, obviamente la que hacíamos con el cuidado que corresponde a cada objeto de acuerdo al material, más la limpieza que hay que hacer por el protocolo por COVID, que todos conocemos, y tengo el archivo que hay documentación, esa documentación también tiene, yo hablo a veces de barbijo, que estoy tan acostumbrada y me han visto ya tantos, porque normalmente lo utilizo para mi trabajo, porque dentro de documentos siempre tenemos estas bacterias, que obviamente se alojan en el pulmón y sería catastrófico para los que trabajamos adentro, que tuviéramos un problema con una de las bacterias de los hongos que hay dentro del papel, por la cantidad de años que tiene, y sumado a que nos contagiáramos de COVID, ¿no? Claro, ni hablar. Es complicado. Contanos, vos has hecho últimamente unos informes muy interesantes respecto del comportamiento de las, digo, cuantificando, cuantificando, últimamente digo antes de esta pandemia, cuantificando las visitas y demás, ¿qué tenés para contarnos en ese sentido? ¿Cuál es el rasgo, cuál es el trazo grueso de esa realidad? De esa realidad era en su momento, hasta 2019 te lo puedo llegar a decir, en la que, bueno, veníamos siempre, teníamos una cantidad de visitantes por año, no solamente de Argentina, sino también del exterior, que, bueno, nos nutriamos nosotros de otra información también, como es esto, que es un feedback continuo. La gente de Navarro, que es lo que más nos costaba de que se acerque, bueno, va a haber una propuesta también dentro de este periodo de letargo en el que estamos de convocar a la gente de Navarro y que nos cuente qué quiere que nosotros le contemos, que no saben. Tenemos instituciones, tenemos personajes, tenemos objetos y que mucha gente ha venido y se ha encontrado con objetos de su familia y, bueno, lo emotivo juega mucho y a favor nuestro porque es que se sientan representados. Pero con respecto a las visitas, bueno, lo que sacábamos era el estudio, vamos a decir, que realicé, fue, al no tener la gente de Navarro tenemos que cautivarla, por eso viene esta propuesta y lo que se había conseguido, bien lo dijo Enzo, era que habían empezado a acercarse las escuelas, que también es una forma para nosotros muy buena, logramos con la escuela número uno también hacer el primer museo escolar, o sea, se iban haciendo lecturas de que íbamos en muy buen camino, pero ahora estamos en un letargo indefinido, lamentablemente. Yo tengo la sensación que, de acuerdo a la información que manejo, de lo que dicen algunos funcionarios en la provincia de Buenos Aires y demás, que la historia local y todo lo que tiene que ver justamente con las historias locales, los rasgos de las historias locales, serán importantes a la hora de ver los contenidos, ¿no? ¿Cómo ves esa realidad que parece inminente? Inminente, bueno, lo veníamos pensando desde Navarro, en el museo siempre se habló mucho de nuestra historia, o sea, de hecho se creó el espacio de lectura, como así lo pasamos a denominar, y bueno, se hizo también concurso con las escuelas, que el nombre que eligieron fue Pedro Carrero, bueno, nadie es profeta en su tierra, digo yo, siempre, y elegimos a alguien que no era de Navarro, pero que tuvo mucho que ver con nosotros. Entonces, sumando todas esas cosas, sí estábamos abocándonos a, bueno, Lucho Correa Morales, que ya lo conocían, el señor Ardón, que para mí es algo que no debemos perder. Es lo más, para vos. Para mí sí, porque bueno, fue un gran educador, de una manera distinta, como lo hacemos. Sí, claro, claro, sí, sí, de acuerdo. El museo que es educación informal. Sí, sí. Pero bueno, también tenemos que destacar que tuvimos gente religiosa, si hablamos siempre de Monseñor Andréa, Ponce de León, bueno, tuvimos políticos como Fresco. Desde el fondo del mar, seguimos la transmisión. Sí, ahí estamos. Úrsula. No faltan respeto, por favor. Bueno, nos ponemos serios. Roxana Laceni, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo. Bien, cuidado, no te dejes tironear al fondo del mar. Parece que estuvieras en el fondo del mar, estás medio lejos, pero... ¿Cómo estás? Un poquito más fuerte, bien, 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 bien. Bueno. Por suerte, bien. Gracias por atendernos. No, por nada. Bueno, ¿tenés alguna opinión respecto de estos personajes que nos han asignado a todos nosotros? No, el de Úrsula es el que más me gustó. Qué falta de respeto. Gracias, gracias. Es bella, es bella, es bella. O sea, todo es bello, así, que están todos muy bien caracterizados. Bueno, lo único que no conozco es, este, así, no puedo emitir opinión. Eso, perdón. No puedo emitir opinión. Ahí no puedo decir nada. Bueno. Yo sí, la conocí una vez cuando fui a visitar el museo con Agustina Navarro como profesora. Una vez. Ah, bueno. Claro, pasa que vos también recibiste a dos estudiantes que, bueno, yo soy uno más entre el número. La verdad que sí, discúlpame, pero bueno, está todo bien. Bueno, ¿cómo estás, Roxana? Bien, muy bien, aquí en el museo. Tu profesión, una de las más afectadas por la pandemia y por la paralización de actividades y demás. Sí, bueno, fue la primera actividad que pasó a estar encerradita, como dicen todos, pero era una lógica porque era la gran cantidad por ahí de afluentes que tienen las instituciones museales. Y entonces, bueno, sí nos quedamos todos guardaditos y viendo qué era lo que iba a suceder, pensando que no se iba a extender tanto, ¿no? Pero bueno, sí, algunos se están abriendo y con estrictos protocolos porque, bueno, recibimos casi siempre gente que no es del lugar. Entonces hay que tener su recaudo. ¿Es un protocolo que ustedes en realidad debieron presentar? Mira, yo lo presenté, se lo presenté al Secretario de Cultura, obviamente que basándonos en las instituciones, bueno, el Ministerio de Cultura, con la reglamentación que estaba pasando, también los protocolos que presenta el ICOM, que es el ente que regula a nivel mundial todo lo que es museos, y bueno, pidiendo como siempre que empezamos a hacer todos a tejer redes entre colegas, y me pasó un colega, aparte archivo, porque yo también tengo, siempre recordando que yo tengo las dos cosas dentro de lo que es la institución, de Punta Indio, que bueno, era lo más parecido que podíamos adaptar a nuestra institución, que es muy pequeña, pero bueno. O sea que vos hiciste como un sondeo de todas, de varias de las, de los protocolos que se hacían en instituciones de este tipo, y adaptaste a la pequeñez de lo que tenemos en la mano esta propuesta. Claro, este, lo que me pasaban desde, bueno, de la red de museos argentinos también, que hay colegas que están trabajando, todos nos teníamos que basar dentro de, para armar un protocolo con lo que es el ICOM. Entonces, con esas reglamentaciones, estamos hablando que el ICOM maneja a grande escala, y estamos hablando del Museo del Louvre, del Prado, del Google, en fin. Sí, sí, claro. O sea, teníamos que adaptarnos de acuerdo al personal con el que contamos cada uno, y también a las instituciones, que obviamente no tienen tan relevancia mundial. Así que todos tuvimos que hacer lo mismo y adaptarlo a cada una de las instituciones. Bueno, ¿y qué es lo que podemos decir respecto de esta nueva normalidad? Es decir, estos protocolos, ¿por dónde andan caminando? Este protocolo en el momento que, bueno, yo lo armé a fines de diciembre, obviamente que como todavía nosotros no estamos abiertos al público, si estamos dentro de la institución, pero no... No abiertos al público. No abiertos al público hasta que, obviamente, no se acepte este protocolo que quedó en la Secretaría de Cultura. Calculo que será lo que en toda la mayor parte de las instituciones, o negocios, o comercios, pasará por el Comité de Crisis y ahí se dirá y se tomará en cuenta este protocolo, distanciamiento, marcación, redes sociales que tenemos que... ¿Y qué podemos conocer justamente de ese protocolo? Bueno, mirá, lo que se marcó en general, porque nuestra institución es pequeña, por el espacio, espacialmente hablando, va a tener que tener un único recorrido, ¿sí? No va a poder... Una única dirección de recorrido, digamos. Una única dirección, únicamente pudiendo entrar cuatro personas con barbijo, mascarilla. Nosotros tenemos que proveer, como en todos lugares, alcohol, gel para entrar. Se va a tomar, no estaba, justo cuando se armó, no estaba este nuevo régimen de que íbamos así a tomar los datos de cada persona que viniera y obviamente un contacto. Bueno, y después la información que también tenemos que brindar nosotros como institución, que debemos cuidarnos, que no se pueden tocar las vitrinas, no se pueden tocar los objetos. En otro momento eso nosotros lo hacíamos y era como más familiar para que la gente... Más flexible, claro. Con mucho cuidado, pero podían de pronto tener un acercamiento, no sé, todo puesto. Pero bueno, por el momento estamos esperando, porque también tenemos que esperar que estamos con unos pequeños inconvenientes edilicios, así que entre que se va viendo todas esas cosas vamos a seguir cerrados, pero haciendo el trabajo desde adentro que es el cuidado del patrimonio. Claro, vos estás en este momento abocada exclusivamente a lo que es el cuidado del patrimonio, lo cual es una tarea muy difícil de calificar, pero que es enorme. Sí, porque bueno, tenemos muchos objetos y todos los días hay que hacer la limpieza, obviamente la que hacíamos con el cuidado que corresponde a cada objeto de acuerdo al material, más la limpieza que hay que hacer por el protocolo por COVID, que todos conocemos, y tengo el archivo que hay, bueno, documentación, esa documentación también tiene... Yo hablo a veces de barbijo, que estoy tan acostumbrada y me han visto ya tantos, porque normalmente lo utilizo para mi trabajo, porque dentro de documentos siempre tenemos estas bacterias que obviamente se alojan en el pulmón y sería catastrófico para los que trabajamos adentro que tuviéramos un problema con una de las bacterias de los hongos que hay dentro del papel por la cantidad de años que tiene y sumado a que nos contagiáramos de COVID, ¿no? Claro, ni hablar. Es muy complicado. Contanos, vos has hecho últimamente unos informes muy interesantes respecto del comportamiento de las... digo, cuantificando, últimamente digo antes de esta pandemia, cuantificando las visitas y demás. ¿Qué tenés para contarnos en ese sentido? Mirá... ¿Cuál es el rasgo, cuál es el trazo grueso de esa realidad? De esa realidad era en su momento, hasta 2019 te lo puedo llegar a decir, en la que, bueno, veníamos siempre, teníamos una cantidad de visitantes por año, no solamente de Argentina, sino también del exterior, que bueno, nos nutriamos nosotros de otra información también, como es esto, que es un feedback continuo. La gente de Navarro, que es lo que más nos costaba de que se acerque, bueno, va a haber una propuesta también dentro de este periodo de letargo en el que estamos de convocar a la gente de Navarro y que nos cuente qué quiere que nosotros le contemos, que no saben. Tenemos instituciones, tenemos personajes, tenemos objetos y que mucha gente ha venido y se ha encontrado con objetos de su familia y, bueno, lo emotivo juega mucho y a favor nuestro porque es que se sientan representados. Pero con respecto a las visitas, bueno, lo que sacábamos era el estudio, vamos a decir, que realicé fue, al no tener la gente de Navarro, tenemos que cautivarla, por eso viene esta propuesta y lo que se había conseguido, bien lo dijo Enzo, era que habían empezado a acercarse las escuelas, que también es una forma para nosotros muy buena, logramos con la escuela número uno también hacer el primer museo escolar, o sea, se iban haciendo lecturas de que íbamos en muy buen camino pero ahora estamos en un letargo indefinido, lamentablemente. Yo tengo la sensación que, de acuerdo a la información que manejo de lo que dicen algunos funcionarios en la provincia de Buenos Aires y demás, que la historia local y todo lo que tiene que ver justamente con las historias locales, los rasgos de las historias locales, serán importantes a la hora de ver los contenidos, ¿no? ¿Cómo ves esa realidad que parece inminente? Inminente, bueno, lo veníamos pensando desde Navarro, en el museo siempre se habló mucho de nuestra historia, o sea, de hecho se creó el espacio de lectura, como así lo pasamos a denominar y bueno, se hizo también concurso con las escuelas, que el nombre que eligieron fue Pedro Carrero, bueno, nadie es profeta en su tierra, digo yo, siempre, y elegimos a alguien que no era de Navarro pero que tuvo mucho que ver con nosotros. Entonces, sumando todas esas cosas, sí estábamos abocándonos a, bueno, Lucho Correa Morales, que ya lo conocían, el señor Ardón, que para mí es algo que no debemos perder. Es lo más para vos. Para mí sí, porque bueno, fue un gran educador, de una manera distinta, como lo hacemos. Sí, claro, claro, sí, sí, de acuerdo. Yo creo que es educación informal, pero bueno, también tenemos que destacar que tuvimos gente religiosa, si hablamos siempre de Monseñor Dandrea, Ponce de León, bueno, tuvimos políticos como Fresco, Tulio. Gracias.